¿Cómo se hizo el juicio en el 2001? Yo ya declaré como testigo en la primera causa y también declarado como testigo en esta, en razón de que, como usted sabe, yo he sido víctima del terreno de esta vida, estuve seis años preso y ocho meses en libertad, lo que ellos llamaban libertad vigilada o prisión domiciliaria. En rigor de verdad, verlos ahora tan viejitos y tan maltrechos, a uno hasta les da un poco de lástima, pero es un verdadero triunfo de la democracia, que aunque sea tarde, se puedan investigar la verdad, la justicia, y sobre todo lo que pasó en aquel proceso tan, digamos, cruento que tuvo la historia argentina. A mí me detuvieron el 15 de marzo, y para que usted se imagine, para hacerlo corto y no ser espectacular, el 24 de marzo yo escuchaba como en sueños que algo pasaba en los pasillos del D2 de Mendoza. Desde entonces se olvidaron de mí y dejaron de torturarme. Posiblemente por eso estoy vivo, porque ahí sí eran los pasillos llenos de gente que sentaba y salía, y yo estaba en sueños, entre sueños, diríamos así, entre la conciencia y la subconciencia. Y en abril ya me mandaron a la penitenciaria y después, bueno, he sufrido los vejámenes que han sufrido todos los presos en todos lados. Yo creo que el tribunal se dedica con todo esmero, y también la fiscalía, a investigar estos hechos. Pero lamentablemente, digamos, el derecho de defensa de los imputados hace que se dilaten más en extremo. De todas maneras, es un derecho que ellos tienen, y ampliar todas las veces que quieran sus indagatorias antes del debate y antes que se clausure el periodo probatorio. De modo que desde el año pasado, pero desde varios meses antes del fin de año, estamos escuchando indagatorias. En Buenos Aires, en Mendoza y acá. Y he venido por eso, justamente porque yo he estado escuchando las de Mendoza, en Mendoza, yo vivo en Mendoza. No he ido a Buenos Aires porque es demasiado lejano esto. Pero suponemos que en un mes más terminarán las indagatorias y empezamos nuestro trabajo que es el análisis de la prueba, que por desgracia, a 40 años vista, medio como que no es tan fácil.